¡Vamos a la parrilla de salida! ¡Alman Ristarrasa! ¡Pues cabo! ¡En la primera chica se lleva premio! ¡El primer chico también se lleva premio! ¡Vaya, vaya! ¡De momento, la chica Georgina Bellaneda! ¡Vaya distancia que está sacando Georgina Bellaneda! ¡No sabíamos esta faceta también de Georgina Bellaneda! A ver si aguanta hasta el final, ¿eh? ¡Vaya distancia! ¡Lidera la chica! ¡Lidera! ¡Lidera la chica Georgina Bellaneda! ¡Oscar Camero, chico! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Esa carrera humana, la Human Race! ¡En Terrassa! ¡Continuamos! ¡No se vale cortar camino, no se vale cortar camino! ¡Hay que comprender el circuito! ¡Ahí está de momento Oscar! ¡Oscar que tiene que apretar! ¡Oscar Camero! ¡Vamos a ver la recta final! ¡Premio para el primer chico! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Oscar Camero! ¡Y la primera chica! ¡La primera chica que también se lleva premio! ¡Ahí está Georgina Bellaneda! ¡Guau! ¡Bueno, vaya carrera Human Race multitudinaria! ¡Foto, foto, foto! Queremos foto del circuito de la 했던 esta rasa ¡Dios míos míos míos! ¡Todos corriendo! ¡Es algo Human Race ronidenta rasa sensacional! ¡Vamos!